¿Qué va a cocinar? A ella le encanta cocinar comida italiana. Sí, parece que el papá... A mis niños les gusta mucho. ¿Mi papá era italiano? Parece que el papá es italiano. O tal vez mis ancestros. Entonces, yo me llevo los... Usted va a hacer los camarones. Los camarones. No le vamos a poner mucho condimento, no le vamos a poner ni sal ni pimienta a los camarones, que así se queden para que no mezcle con el sabor de la salsa alfredo. Ok. El camarón en realidad no dura tanto haciéndose, ¿no? Sí, no. La salsa tampoco. Es una salsa súper fácil de hacer. Ya sé que cuando tú vas a, por ejemplo, Olive Garden o a un restaurante italiano, se hace como muy complicado. No es complicado para nada hacer una salsa alfredo. Porque, bueno, para que a mí me den gusto en la comida mexicana, pues necesita ser verdaderamente mexicana. Sí, es difícil. Sí. Sí. Entonces, pero pues sí ha de haber lugares, ¿verdad? Que cocinen bien. Huele bonito. Este camarón está fresco, ¿eh? Sí, ¿de dónde lo agarró? De Tijuana. Hay de la... Esa calle que hay de puro marisco, ¿verdad? Sí. Donde ahí le compré el pescado. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa calle? ¿Quién sabe? Pero tapesta mucho a puro pescado. Creo que no sé cuál es. La que está cerca de Cosco, ¿no? Por ahí. Hágalo. Miren que Rosy me dice, esa Rosy es una tragona. Esa Rosy nomás llega comiendo. No hace nada. Ahí está. ¿Ya la hizo ahorita? Hola. Hello. Desde la cocina de doña Rosa Rivera, la gran señora. Acá está otra. Este, aquí se encuentra mi hija que quiere ahora cocinar, que va a cocinar. A ella le encanta cocinar comida italiana. Sí, parece que el papá... A mis niños les gusta mucho. ¿Mi papá era italiano? Parece que el papá es italiano. O tal vez mis ancestros. O los ancestros. Mi abuelito de mi abuelito de mi abuelito era italiano. Pero hoy vamos a hacer un fettuccine Alfredo de camarón. Bueno, aquí lo especial es la salsa de Alfredo, que se hace en casa. Que se hace from scratch, diríamos. Empezamos con dos cucharadas de mantequilla sin sal. Pero tienes que decir todo lo que lleva. Dígalo pues. Pues miren, lleva la pasta... ¿Cómo le llaman a esta pasta? Esa es la fettuccine. Esa es la fettuccine. Ok, lleva pimienta, lleva tres ajos, lleva este... ¿Tres ajos o tres dientes? Dientes pues de ajos. Ah, ok. Lleva este... ¿Cómo se llama? Parsley. ¿Cómo se dice en español? Perejil. Perejil. Lleva queso parmesano, lleva esta, la heavy cream, que viene siendo la heavy cream, viene siendo la que usan para extra pasteurizada. Lleva caldo. Consomé. Consomé. Lleva maicena, tantita leche. Lleva unos camarones. Este es un kilo de camarones. No sé si era mucho. No los comemos. Oh, ok. Y lleva... La vamos a servir con una ensalada. Entonces, yo me llevo los... Usted va a hacer los camarones. Los camarones. No le vamos a poner mucha condimento, no le vamos a poner ni sal ni pimienta, los camarones, que así se queden para que no mezcle con el sabor de la salsa alfredo. Ahorita estoy derritiendo la mantequilla sin sal unos minutos en medio-alto. Que la estufa esté en medio-alto y que ahí se vaya derritiendo. Así no se quema, porque mi mamá me estaba diciendo que sin aceite se va a quemar. A ver, no se me está quemando. Luego voy a echar el ajo. Son como tres o cuatro dientes de ajo. Solo un minuto. Esto sí, no quiero que se me queme. Bueno. ¿Qué vas a ponerle en el horno o qué? No. Ah. Llevo el tiempo. Ah, ok. Bueno, todo muy moderno. Ellos llevan el tiempo ahí de acá, con la Alexa y con toda la gente. ¿Usted cómo lleva el tiempo? No, yo nomás le hago así. Tanteo. Al tanteo. ¿Todo está prendido esto? Sí, está prendido. Ah, ok. Entonces yo mientras me pongo a cocinar los camarones, por favor. Sí. Se pueden terminar de cocinar acá, pero por ahorita empiécelos a cocinar ahí. Sí, ok. El camarón en realidad no dura tanto haciéndose, ¿no? Sí, no. La salsa tampoco. Es una salsa súper fácil de hacer. Ya sé que cuando tú vas a, por ejemplo, Olive Garden o a un restaurante italiano, se hace como muy complicado, no es complicado para nada hacer una salsa Alfredo. No. Ok. Ahora, ya que se está haciendo el camarón, voy a preparar, voy a empezar con el consomé. ¿Esto se llama consomé, no? Sí. Broth. Sí, caldo. Caldo. Usan de pollo, ahorita solo tenemos de carne, también funciona, un beef broth. Empezamos con una taza. Y dejas que se cocine también tantito. Sí. Lo bajas a simmer. En español, ¿cómo es simmer? ¿Cómo se dice? Bajito. Bajito. Bajo. Ya se nos está terminando. Ok, esto se va a cocinar unos dos minutos también y luego le meto la heavy cream. Encina es. Encinita. Encinetita. Sí, entonces vamos a darle una revolcada a los camarones, ¿verdad? Mmm. Mira. Usted, usted cuando va a un lugar italiano, ¿usted le gusta la comida italiana? Sí. ¿Qué ordena? Cuando, cuando íbamos como al Olive Garden. Ordenó la chica parmesana. Parmesana. Chicken parmesana. Este, unos camarones que lo hacen en fideo delgadito. Mmm. Angel, Angel. Oh, sí, el shrimp champi. Otro también. En el, ajá. Todo eso ordenó, ¿sí? Porque, bueno, para que a mí me den gusto en la comida mexicana, pues necesita ser verdaderamente mexicana. Sí, es difícil. Sí, sí, entonces, pero pues sí ha de haber lugares, ¿verdad? Que, que cocinen bien. Huele bonito. Este, este camarón está fresco, ¿eh? Sí, ¿de dónde lo agarró? De Tijuana. Mmm, hay de, de la, esa calle que hay de puro marisco, ¿verdad? Sí. Donde ahí le compré el pescado. Sí. Sí. ¿Cómo se llama esa calle? Quién sabe, pero tapesta mucho a puro pescado. Creo que, no sé cuál es, la que está cerca de, de Cosco, ¿no? Por ahí. Sí. Vamos a, huele bonito. Sí. ¿No la revolviste así? El ajo. El ajo y luego el camarón. Sí. Sí, ya. Esto va a estar rápido, esto. Ajá. Si no llegan los comensales, no los vamos a comer nosotros. ¿Los quién son los comensales? Los que se meten ahí a querer comer. El no hay to go. El no hay to go. Sí va a venir. Viene en camino el no hay to go. Sí. Es que dijo que me va a poner unas luces allá afuera, le dije, unas de esas solares. Sí, me hace falta poner otras allá atrás. Ok. Ya se empezó a bajar poquito el stock, el beef stock. Ahora vamos a poner la media crema. ¿Cuál media crema? Oh, no es media crema, perdón. Bueno, se puede usar media crema. La heavy crema. Ahí tengo también. También tengo. Si uno hace la media crema o leche, sale más aguadita la salsa. Con la heavy crema sale más espesita. Oh. No sabía. Pero yo todo el tiempo que he hecho las rajas, yo le pongo crema y le pongo media crema y queso crema. Eso sí vi, pero yo no lo he usado todavía. Para la otra lo hacemos con Philadelphia cream cheese. ¿Cómo le dijo usted? Queso crema. Queso crema. Que sí se puede hacer y así sale espesita. O sea, si acaso la salsa, tal vez lo vamos a hacer después, te está saliendo muy aguadita, puedes usar maicena, una tacita, una cucharadita mezclada con leche y se hace más espesa. Y así no cambia el sabor, porque a veces el queso crema cambia el sabor poquito. Oh, ok. Ahora le vamos a poner la pim... Oh, el parmesan cheese. Esto es solo una tercera, ¿cómo se dice en español? A third cup. Un tercio de taza. Un tercio de taza. No tiene que ser mucha. ¿No necesitabas del otro queso? ¿Cuál? Ándale. ¿El mozzarella? Sí. ¿No? ¿No? No. Y aquí esperamos hasta que se derrita el queso. Ok. Y luego le vamos a echar poquita sal y pimienta. Sí. Pero primero quiero ver el sabor del queso. Ok. Puedes usar media cucharadita de pimienta o un cuarto. ¿Tan poquita? ¿Media se la hace poquita? A mí media se me hacía mucha. ¿Sí? Vamos con la media. Ya cocimos el fettuccine, ¿verdad? Ya lo cocí la pasta. Sí, para que estuviera lista, para que no se lleve tanto tiempo. Porque en la cocina el tiempo es oro. Mira. Igual, vamos a empezar con una de sal. No quiero usarla toda. Para la cucharadita de sal. Ahorita la pruebas y a ver cómo sabe. Sí, voy a empezar con media, para no echarle mucho. Ok. Si quiere, ya le echamos los camarones, mamá. Como quieras. Ya. Sin el jugo, ¿eh? No le eche mucho jugo. Y está tan rico ese jugo, tiene todo el camarón. Sí, ese es como un... Sí, tiene todo el sabor. ¿Para qué se podría usar? ¿Ya no se podría usar para nada? Pues no. No creo. Yo no mezclo el fettuccine con la salsa, porque el fettuccine agarra la salsa y luego la pierdes. Yo lo echo arriba. Sí, pues. Mezclada con leche. Lo puedes hacer con agua, pero la maicena ayuda a hacerlo espeso. Mezcladito. Santo Dios. Y si quieren, ¿se puede servir todavía con queso arriba? Sí, quieren. ¿Un palmesano? Sí. Oh, ya está poniendo el pan. Sí. Sí, se puede agregar más, si gustan. Hi, baby. Your eggs were good. What were the eggs? And chorizo with spinach and onion. Soy chorizo? Yes. Yeah, they were good. Thank you. I was eating them. I thought my mom had made them. No, I made them with a protein tortilla. Oh, good. I'll be your breakfast. I'll text me to go to hotel with her. Okay. Okay. Hola. Hola. Hola, David. Ay, conmigo. entonces ya vamos terminando ya está espesita está haciendo espesita la la ferrucchini la sauce sí, yo creo que está bien a mí me gusta tal vez alguien le agregaría un poquito más de sal yo no, no me gusta mucho la sal se lo dejo a ustedes si quieren echarle sal pero con el chilito ya si quieres servir le vas a poner así el perejil pues no sé cuándo está desesperada usted lady no, porque yo no sé cuándo va es casi ya el final como el cilantro cuando le ponen a los tacos sí, es como un garnish se dice en inglés pero así como usted hace la salsa bueno, a ver tú ponle qué tanto va aquí para que nos alcance que nos santo Dios ok te vas a ¿cuántos y cuántos camarones? no tantos ¿o qué? hey yeah hey y poquito chilito le quiere poner uy, sorry bueno, acá estamos este, no sé si le quieran añadir así tantito quesito o ahí está la ensalada con tantito este le pueden poner limón claro limón ya tiene el aceitito la vinagreta que le pongo diario y pues así se sirve falta el pan oh, sí sí esta vez me faltó algo me faltó algo señoritas háganlo miren que Rosy me dicen esa Rosy es una tragona esa Rosy nomás llega comiendo no hace nada ahí está ya la hizo ahorita aquí estamos y este y no nos vamos ahorita vamos a para que vean miren denle like denle me gusta muchas gracias a todos por estar con mis recetas que Dios me los bendiga gracias a todos bye bye adiós